Arrancamos formalmente con los 200 chicos en el día de ayer, martes, con una capacitación general, reconociendo el predio, reconociendo de qué se trata Tecnópolis y qué es lo que vienen a hacer y en particular hoy miércoles tenemos a los 200 estudiantes becados y seleccionados a través del Instituto Becario y en un trabajo conjunto desde el gobierno provincial con el compromiso que nos marca nuestro gobernador Bordet y del cual ha sido parte también de un convenio que han firmado entre todas las partes, Nación, Provincia y Municipalidad de Paraná, donde la provincia se compromete a aportar estos 200 estudiantes universitarios y terciarios entre rianos. Ha venido un equipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación con cuales trabajamos de manera articulada como lo venimos haciendo desde la gestión anterior y ellos van a capacitarlos específicamente de acuerdo a la temática, al stand y al perfil por el cual estos chicos jóvenes estudiantes fueron seleccionados. Bueno, como estudiante, imaginarse siendo guía de Tecnópolis justamente para el desafío de la comunidad sorda, de cómo transmitir esto. Sí, es una oportunidad súper interesante como estudiante, somos un grupo de estudiantes de segundo año y tener este espacio de prácticas es súper interesante. Así que, bueno, la institución, la facultad donde nosotros cursamos se puso en contacto con Iprodi y pudo generar estos 10 cupos para que nosotros podamos venir a hacer las prácticas acá. Súper lindo, súper emocionado y agradecido a esta oportunidad. Sí, la verdad que es una oportunidad única, no todos los días vamos a ver las cosas que se van a mostrar hoy acá y más que nada la oportunidad de los chicos universitarios de poder trabajar y expresarla a la comunidad paranaense y a la gente del interior que viene todos los conocimientos que ellos aprenden día a día en la facultad o en la universidad. Las instancias de capacitación fueron muy útiles para los estudiantes porque tuvieron la posibilidad de ir acercándose al contenido que van a tener que desarrollar acá dentro de la muestra e ir conociendo realmente lo que es el predio.